Nos encontramos desde el municipio de Olanchito, estamos en el salón de Club Rotario, estamos con la presidenta de esta sociedad de Olanchito a nivel nacional e internacional Club Rotario de esta ciudad. Recibe importante donativo, coméntenos licenciada Betty Zúnega. Estamos aquí como Club Rotario muy satisfechos, contentos que acabamos de recibir esta donación que consiste en ropa, ropa totalmente nueva de la marca Hans. Esta ropa la obtuvimos a través de un Club Rotario amigo de la ciudad de San Pedro Sula que se llama Club Rotario Merendón. Ellos recibieron una grande donación a través de la empresa Hans y tomaron a bien beneficiar a Clues amigos y compañeros de ellos y Club Rotario Olanchito fue uno de los beneficiados. Muy satisfechas por recibir esta donación donde vamos a poder ayudar a muchas personas. ¿Cómo va a ser distribuida esta ayuda que recibieron ustedes por parte de Hans y para cuándo se tiene previsto que estaría iniciando a repartir todo este proyecto de ayuda para personas necesitadas? Nosotros hemos pensado ya y tenemos seleccionadas varias comunidades a las cuales vamos a beneficiar, pero en esta semana nos vamos a reunir como grupo rotario y vamos a tomar la decisión, la forma en que vamos a hacer entrega de este beneficio. ¿Ya tienen a alguien identificado para cuándo se estaría llegando a las colonias, barrios, aldeas y comunidades? ¿Ya ustedes se pusieron en contacto con presidentes de patronato para poder llevar esta ayuda y hacer la entrega a las personas más desposeídas? Sí, sí, ya hemos estado hablando con algunos que luego los vamos a mencionar porque en este momento no recuerdo. ¿Cuántas personas serían beneficiadas aproximadamente? Estamos recibiendo una cantidad bastante, son 339 cajas que consisten en buzos, camisetas, diferentes prendas, vestidos, ropa interior, brasier de dama, ropa interior para niña, calcetas. La verdad que sí es bastante, entonces sí esperamos poder ayudar a bastantes personas. Lo más importante que todo esto es completamente nuevo para las personas más desposeídas. Eso, eso es muy bonito, muy importante, que es una ropa totalmente nueva y una marca muy reconocida y muy buenas prendas vamos a entregar. Muchas gracias a la presidenta del Club Rotario del municipio de Lanchito, donde hoy reciben esta importante ayuda por parte del Club Rotario Merendón de San Pedro Sula, para que ellos puedan distribuir y hacer entrega de esta ayuda a personas más desposeídas de nuestro municipio. Con el auxilio en cámaras de Edil Hernández, yo soy Nam Gutiérrez, para Lanchito TV Canal 23.